Ok, esto ha venido, esta es una caja grandota, después la van a ver porque después mi hija Natalie está siendo la directora de este video. Esto es lo que sus contribuciones compran, especialmente gracias a Alberto Contreras porque él me dio el dinero para comprar esto. Esto es algo que mucha gente ha dicho de que no se miraba bien y por lo tanto la luz se miraba mal y decían que comprara nuevas luces. Bueno, aquí están las luces, ya vinieron, vinieron de China, como China no nos queda tan lejos de acá. Entonces aquí está la, aquí está la, si la Natalie la puedes mover up and down, please. Bueno, aquí esta cosa es así, está pesada. Es un kit, como pueden ver, es un kit que me lo puedo llevar a cualquier lado, lo puedo llevar a no sé a dónde y esta va a ser la caja de duete de mi hija quizás. Y bueno, entonces como sale en la cosa de la MasterCard que los niños priceless. Bueno, aquí yo, él no la había abierto, ha venido desde la mañana, pero ha estado como 5 horas ahí puesta esta cosa. Natalie, ¿y ayú? Ya gané, gracias. Bueno, aquí está lo que tanto quería que se podía usar, un green screen, aquí está el green screen, aquí están las cosas para poner el green screen, aquí están las, lo que voy a usar para que no se vean las cosas en la pizarra. Las, las, ¿cómo se llaman estas cosas? Es verdad. No, ¿cómo se dicen? Sombrilla o paraguas, umbrella en inglés. Yo, eso es lo malo de crecer en Estados Unidos. Umbrella. ¿Umbrella? Depende de mi país. Mi hija me está diciendo que es umbrella, está para armar las cosas, están los adaptadores para poder poner las cosas también aquí. Vienen para Australia, así que ojalá que tengan el adaptador de Australia. Aquí está el adaptador de Australia. Ah, qué bueno. Bueno, y aquí hay hasta más adaptadores. Lo importante es el green screen, esto, esta cosa. Y aquí, las luces, sí, estoy buscando las luces. Las luces son bien importantes porque es lo que todos ustedes han dicho de que no se mira bien. Y aquí como es cosa de familia, toda la familia aquí ayuda para hacer esto. ¿Qué pasó? Aquí están las luces. Aquí está la... Ah, hay que seguir cortando todo esto. Pero bueno, aquí están las luces. Ahí se ve que hay una luz adentro. Después lo voy a desarmar. Pero aquí ha venido todo ya para hacer el otro año. No este año, este año no lo voy a hacer. Vamos a ver qué hay aquí. Esto parece como que si fuera una bolsa de chocolates. Aquí está donde se ponen las luces. Aquí está donde se ponen las luces las cosas de... eléctricas. Porque va a tomar mucho, mucho electricidad. Y es... Bueno, antes de llegar a eso. Eso es lo que el otro año vamos a empezar a hacer cosas. Tengo que aprender yo primero cómo armar... Tengo que arreglar mi... Tengo que arreglar el garage. Así que ya le pide a mi esposa que me ayude a guardar el garage de vuelta. Después primero pusimos los libros. Ahora vamos a tener que poner otra cosa. Porque esto se va a poner bonito. Espero que poner buenos paisajes. Espero en estos días... Voy a tomarme una semana de vacaciones de brogue. Y en una semana, aparte de andar saliendo con mi familia, pero también tengo que estudiar cómo ocupar todo esto. También lo bueno es que se puede llevar a todos lados. Uno puede... Como ustedes ven, es cuartátil. Yo estaba afligido que las luces no venían, pero las luces están aquí. Así que gracias a Alberto Contreras, en Texas, que me compró esto. Como también está como patrón mío en patreon.com. Y también está John Paul, que es de Chile. También que se ha hecho parte de patreon.com. Y eso es lo que yo les quiero pedir a todos aquellos que ven este video. A todos aquellos que les gusta lo que estoy enseñando. Lo que estoy tratando de darles tanto en el blog escrito como en videos. De que me ayuden, por favor. Quizás no dándome un poco de dinero para comprar cosas así. Pero sí que se hagan parte de patreon.com. Que ustedes pueden ver el link ahí en mi blog. Si usted da dos dólares por mes. Dos dólares por mes que puede estar dando dos dólares por mes. O cinco dólares por mes. Hay un hermano que ha dado nueve dólares por mes. Puede dar diez dólares por mes. Pero entre más gente da, se va a poder pagar la luz. Como ustedes vieron que el foco es grandote. Es más luz que voy a gastar. El internet. Tengo que pagar el internet. Son 120 dólares de internet que pago. Necesito dinero para pagar la luz. Y ahí está en patreon.com. Van a ver cuál es mi meta ahorita. Que es, primero es pagar la luz y el internet. Y después será hacer otras cosas. Pero si usted se hace parte de patreon.com. Y me puede ayudar con dos dólares al mes. Si 20 personas tienen dos dólares al mes. Ya son 40 dólares. Ya son 40 dólares por mes. Que hay ayudas. Si 40 personas se hacen por dos dólares. Son 80 personas. Y esa es la idea. Que se va haciendo número y número y número. Y si puede ayudar más. Pues bueno. Usted puede ver que en mi último video. Dado de que Adalberto y John Paul son patrocinadores. Que dan más de 5 dólares al mes. Por lo tanto. Al final del video. Pongo este video. Si mis patrones. O patronizadores. Son John Paul y Adalberto. Y usted puede estar su nombre ahí también. Si usted quiere hacer algo por el evangelio. Si usted quiere. Si usted no tiene las herramientas. O no ha tenido la oportunidad de estudio. Y todo eso. Aún puede ayudar. Aún puede. Usted puede aportar. Para que el evangelio. Y que el estudio bíblico. Se siga. Pasando por todo el internet. Y por el internet. Y usted puede aprender también. Aportando. A lo que estoy haciendo. Así que esto es lo que le quería decir. También para que ustedes vieran. Y gracias a Natalie. Por ser la. Por ser mi directora. Y yo creo que de ahora en adelante. A ella la voy a usar. Para que me pueda hacer todo esto. ¿Ok? Vení a María. Aquí solo lo voy a presentar a mi niña. A mi niña. A mi niña se llama María. Y no es porque. Y no es porque tenga aquí las cosas de la India María. Pero no. Porque ella es María. Mi niña. Ella tiene 5 años ya. Y me quiere mucho. ¿Va? 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 Yo lo mismo. Le tengo que decir en inglés. Porque ella no habla bien español. Pero así. Esta es mi familia también. Por eso es que les pido que me ayuden. Porque aparte de. Del tiempo que yo aporto con todo esto. Necesito que mi familia coma. Que mi familia tenga también las cosas que necesitan. Y el internet es muy importante. Y se puede. Si me ayudan con eso. Yo puedo también. Seguir aquí haciéndolo sin ningún problema. Y con mucha más frecuencia. Si es que se me siguen ayudando. Por medio de Patreon.com o Paypal. Así que. Mucho gusto. Y gracias una vez más a Alberto. Por este regalo a Navidad. O regalo a Año Nuevo. Como lo quieran interpretar. Gracias por esto. Me siento bien alegre. Me siento bien emocionado. Me siento que. Me están apoyando mucho. Y me siento entusiasmado. A seguir haciendo esto. Que como lo he hecho por muchos años. Lo he hecho gratis. Y gracias porque ahora. Están ayudándome monetariamente. Y le insto a que me ayude. Para poder usted. Seguir recibiendo esto. Y para que así. El evangelio. Y el estudio bíblico. Se empiece a poner más y más. Alrededor. El otro año. Hay muchas otras cosas. Ya hablé. Ya hablé con algunos hermanos. Específicamente con Iván Sena. Y también. Con Andrés Miranda. Para hacer nuevos videos. Que va a hacer de su edificación. De su información bíblica. Para que pueda crecer más y más. En el conocimiento bíblico. Que Dios les bendiga. Y hasta pronto. Y hasta pronto.